cómo afecta la crisis social provocada por la COVID-19 a la adolescencia, conocer para actuar. Antes de continuar, para darnos la bienvenida, está con nosotros Isidoro Ortega López, primer teniente de alcalde y concejal de Educación del Ayuntamiento de Fandabrada. Isidoro, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todas y todos. Es un placer poder compartir con vosotros unos minutos. Os pido disculpas de antemano porque no me voy a poder quedar al conjunto del foro. Estamos en una campaña electoral y soy el coordinador de campaña del Partido Socialista. Os pido disculpas de antemano, pero sí que quiero agradecer la iniciativa y la invitación. Felicitar, por supuesto, a la tenienta de alcalde Raquel López, que está aquí con nosotros, que es la responsable del área en nuestra ciudad y que tanto bien ha estado haciendo a lo largo de este periodo, en concreto, que hoy vamos a analizar en relación a los jóvenes. Quiero deciros que nosotros, desde el Ayuntamiento de Fandabrada, el encargo del alcalde al conjunto del equipo de gobierno ha sido poner todas las herramientas municipales al servicio de la ciudadanía, al servicio de las necesidades derivadas de la situación que provocaba la COVID-19, ese enorme shock que hemos vivido y que seguimos viviendo porque hasta que no se garantice que toda la población está inmunizada, no solo la de Fandabrada, no solo la de España ni la de Europa, sino la de todo el planeta, pues esta pandemia no habrá pasado. Y nos ha hecho vivir situaciones absolutamente anómalas, durísimas y, bueno, pues aquí hay un momento estupendo para reflexionar acerca de ellas en relación a uno de los colectivos que más duramente también lo ha sufrido, a pesar de no ser quienes más se han contagiado, sí que las cuarentenas y ciertas situaciones, pues en el caso de los jóvenes me parece muy acertado que lo traigáis a debate. Nosotros en el Ayuntamiento en concreto, en la Concejalía de Educación, detectamos en el primer confinamiento una situación que no tenía explicación posible, los alumnos que tenían que seguir las clases a distancia, carecían muchos de ellos de medios, no tenían conexión y una de las cuestiones que vosotros vais a analizar aquí, que es posiblemente un riesgo mayor de algunas adicciones a medios telemáticos o a internet, en este caso el problema era el contrario, es que no podían seguir las clases, había absentismo escolar digital derivado de la situación de vulnerabilidad que tenían esas familias que carecían de internet y que carecían de teléfonos o tabletas. El Ayuntamiento detectó este problema y nos pusimos inmediatamente a intentar resolverlo porque lamentablemente la Comunidad Autónoma de Madrid, pues en esta pandemia ha sido una constante, había desistido de sus obligaciones y se había inhibido de este problema. El equipo de educación se puso a trabajar duramente, consiguió los equipos y pudimos facilitarle a las familias y a los niños y niñas y jóvenes este tipo de dispositivos, fueron 500 y desde luego es una de las cosas que más me enorgullece, haber podido contribuir en este sentido a que no se desenganchase más allá de lo que ya la situación planteaba a estas familias que eran muy vulnerables, especialmente a los menores. En esa dirección también pusimos en marcha, adaptamos el servicio que tiene Fuenlabrada, el servicio de atención psicológica gratuito Fuencap a ayudar a gestionar los problemas que tenían las familias y especialmente los menores derivados también del confinamiento y del miedo a la COVID. Nueve psicólogas estuvieron trabajando muy duramente durante este periodo y creo que también fue acertado realizar esta gestión. A resultas de estas dos experiencias concretas, comprobamos que el problema era estructural. Este año al inicio del curso, la mitad del tiempo de los alumnos de secundaria se presta a la atención escolar de forma presencial y la otra mitad es en casa. Esto está produciendo en aquellas familias que en su momento detectamos que eran más vulnerables problemas de poder seguir las clases. Ante esta cuestión pusimos en marcha también un programa que se llama Fuen Conectados que va a garantizar que todos los centros educativos de nuestra ciudad tengan entre 40 y 80 tablets con conexiones a internet para que pongan a disposición de los alumnos y nadie se quede atrás. Porque si no garantizamos, yo soy defensor a ultranza de la atención de la escolarización presencial, pero si no garantizamos que cuando no está garantizada la escolarización presencial aquellos que están en su casa no tienen medios para seguir las clases, pues el problema se multiplica, se amplifica, el desenganche es mayúsculo y esto arrincona a los más vulnerables, aumenta los problemas de desigualdad y es indispensable acometer esas actuaciones decididamente. No debiera ser esto realizado por un ayuntamiento, pero este ayuntamiento está haciendo lo que es suyo y lo que no, porque por encima de lo que son sus competencias están las necesidades de los vecinos y vecinas, en este caso de los jóvenes. Bueno, son algunas experiencias de las muchas que ha emprendido el ayuntamiento, otras muchas que seguro vosotros vais a analizar y yo desde aquí, pues nada más, desear que el trabajo sea muy fructífero, que nos hagáis llegar vuestras conclusiones, que vamos a estudiar con mucho empeño y con muchísimo afecto y desearos a todas y todos que la vida os vaya muy bien y todo mejore cuanto antes. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias Isidoro Ortega López, primer teniente de alcalde. Si os parece vamos a dar paso a presentar a las personas que componen esta mesa redonda, pero brevemente de manera especial para las personas que no sois del municipio de Fuenlabrada, que nos consta que hay muchas inscripciones de fuera del municipio de Fuenlabrada, decir que la unidad de prevención e intervención social con adolescentes, unidad CISA, depende de la Concejalía de Bienestar Social, es una estructura estable ya arraigada con bastante historia desde el año 85, curso 85-86 y se dedica de manera específica dentro de los servicios sociales de atención primaria a las personas adolescentes en situación de riesgo o conflicto social en colaboración con todo el entramado social del municipio, institutos, centros de salud, otras concejalías, policía, etcétera. Y en esta unidad, la unidad PISA, tiene dos foros comunitarios, uno al principio del curso, que es para conocernos si ha habido cambios de personal en los institutos, en algunos otros equipamientos y para saber qué vamos a hacer durante el curso escolar dirigido a las personas adolescentes del municipio desde los distintos recursos. Y luego hay un foro de primavera que es en el que nos encontramos, que tiene más características de carácter formativo y por eso el formato de conferencia o mesa redonda como el que hoy desarrollamos. Propuesto está la temática por una comisión organizadora que a su vez son personas, sois personas que pertenecéis al foro y que os agradecemos vuestra colaboración para participar de manera activa en la organización y en la propuesta temática a tratar en los foros de primavera. Pues bien, en este foro de primavera la temática a tratar, me atrevería a decir que como no puede ser de otra forma, es la mencionada de cómo ha afectado, cómo está afectando la crisis provocada por la pandemia del virus COVID-19 a la adolescencia y cómo hay que conocer para actuar. Para ello tenemos a tres ponentes que voy a pasar a presentar a las tres y luego comenzaremos con sus intervenciones. En primer lugar intervendrá Mar Martín Corral, que es pedagoga social y coordinadora del programa Que nadie se quede fuera, de la Fundación Plan Internacional, que va a presentar un estudio muy interesante que han realizado dicha institución denominado El impacto de la crisis de la COVID-19 en la adolescencia, análisis de situación, respuesta y recomendaciones. En segundo lugar intervendrá Inmaculada Montoya, profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia y directora del grupo EMINA, que significa Educando en Emociones en la Infancia y la Adolescencia, que va a hablarnos sobre el estado emocional de la población adolescente durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Y en último lugar, la mesa redonda intervendrá Lucía Guardia Ruiz, que es una compañera del Ayuntamiento, trabajadora social del programa Adiciones Comportamentales, que se desarrolla en el CAIF, de aquí del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y que nos va a hablar sobre las adicciones tecnológicas en la adolescencia durante y tras el confinamiento. Y antes de dar paso a Mar Martín Corral, comentaros algunas pautas de cómo se va a desarrollar. Las preguntas se van a realizar al final, pero podéis ir haciéndolas, escribiéndolas en el chat. A estas alturas de la pandemia ya todos somos muy expertas en la utilización del Zoom. Hay un chat, ahí podéis poner vuestras preguntas. Si son genéricas, genéricas. Si sabéis a cuál de las tres ponentes en lo que podéis dirigir, lo ponéis. Y dos personas imprescindibles en la organización de este foro. Isabel Muñoz, educadora de la unidad PISA, y Anabel, apoyo administrativo también fundamental, harán un resumen de todas estas preguntas y las leerán al final y las ponentes contestarán. No os preocupéis, se van a enviar las presentaciones que van a presentar, el PowerPoint, un vídeo, etcétera, se va a enviar a todas las personas que os habéis inscrito. E igualmente se enviarán los enlaces de los principales trabajos y publicaciones a los que van a hacer mención a los correos de todas las personas inscritas. Ya sin más dilación, pues van a ser intervenciones de 20 minutos. Ya sin más dilación, cedo la palabra a Mar Martín Corral, de pedagoga social, técnica de la Fundación Plan Internacional. Adelante, Mar, cuando quieras. Hola a todos y todas, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotras y, bueno, especialmente dar las gracias al foro PISA por invitar a Plan Internacional a participar en este espacio formativo formativo y de encuentro. Tengo una presentación, os voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Si podéis, por favor, cuando esté, me confirmáis que todo se ve bien. ¿Se ve correcto? Sí, sí, se ve. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes de comenzar con los resultados del informe y las actividades que hicimos a raíz de esos resultados, me gustaría presentaros brevemente la organización en la que trabajo. Plan Internacional es una organización que nace en 1937 y que ahora mismo está presente en 75 países alrededor del mundo. La estrategia de Plan Internacional se centra en defender a la infancia y a la juventud más vulnerable, poniendo especial atención a la defensa y promoción de los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres jóvenes en el mundo. Tenemos un objetivo a nivel global, a nivel de organización en todos los países en los que estamos, que es el de conseguir transformar la vida de 100 millones de niñas en 2022. Yo concretamente trabajo en programas locales. Intervenimos en España y lo que buscamos es implicar a la sociedad española en la defensa de la defensa de la infancia y de la juventud. Nuestra prioridad son los colectivos vulnerables, especialmente, como os decía antes, las niñas y las mujeres jóvenes. Pues para ello llevamos a cabo acciones de sensibilización, formación, acompañamiento y lo que pretendemos es dotarles de las herramientas necesidades necesarias para que aprendan, decidan, lideren y prosperen. Pero bueno, como ha presentado antes Miguel, lo que yo vengo hoy a contaros es el informe que presentamos el año pasado. Este informe lo que pretendía era analizar la situación de partida de los jóvenes, de las jóvenes, para poder identificar las necesidades que tenían y bueno, dar respuesta desde nuestra organización a la situación de emergencia sanitaria que estábamos viviendo. Entonces, bueno, pues para ello hicimos un análisis de la realidad social y aquí os voy a presentar los datos de los que partíamos. Al final es el contexto del que partíamos antes de la emergencia sanitaria. Vimos que el índice AROPE en España, que como muchos de vosotros y vosotras sabréis por sus siglas en inglés es el que se corresponde al análisis del riesgo de pobreza o exclusión social, en España es alrededor de un 4%. Esto es superior a la media europea y nos sitúa en la séptima cifra más alta de todos los países europeos. Como nuestro foco de intervención, como os he dicho, son las mujeres jóvenes, las niñas, lo que analizamos, lo que vimos es que la población más vulnerable en España hacía incidencia especialmente a las mujeres. Si vemos las cifras en el caso de las chicas entre los 16 y los 29 años son especialmente altas. Lo que nos decía también el seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social de España, elaborado por la asociación EAPN entre el año 2008 y el 2018, es que los hogares donde viven niños, niñas, adolescentes, tienen tasas más altas de exclusión social que los hogares en los que solo están las personas adultas. Y dentro de estos hogares vuelven a destacar la situación de los hogares monomarentales. Estos hogares son casi la mitad de los que están en riesgo de exclusión, como veis ahí el 46.8%. Bueno, empezamos ya aquí a ver que la variable sexo interacciona. En ese contexto en el que se interrumpe el aprendizaje en los entornos formales debido a la emergencia sanitaria, es cuando las características socioeconómicas de las familias y los hogares cobran relevancia para dar continuidad a la educación. Aunque en los últimos años se ha reducido hasta casi la mitad, la tasa de abandono escolar temprano en España sigue siendo, España sigue teniendo la cifra más alta de la Unión Europea. Como podemos ver ahí, bueno, el resto de países europeos la media está bastante más baja. Según los datos del Ministerio de Educación, alrededor de 8 millones de alumnos y alumnas de formación no universitaria y más o menos un millón y medio de estudiantes universitarios detuvieron su aprendizaje formal por la situación de la emergencia sanitaria y esto incidía especialmente en los y las estudiantes de la edad de la educación secundaria. Este parón lo que puede suponer es directamente una merma de sus oportunidades laborales a futuro y un incremento aún mayor de ya los altísimos índices que tenemos en España del desempleo juvenil. La tasa de desempleo juvenil, como podemos también ver aquí, es de las más altas de la Eurozona, incluso en agosto del pasado año 2020 la tasa duplicaba la media europea. El desempleo para los menores de 25 años se situaba en torno al 30% volviendo a incidir especialmente en las chicas. Bueno, pues a las dificultades que afectan a todos los jóvenes en esta franja de edad, que ya de por sí son importantes, son de especial intensidad en el caso de las chicas. Hicimos un estudio en el año 2018 junto con la Fundación PWC, que analizaba el contexto laboral futuro de los y de las jóvenes y los profesionales entrevistados. Lo que señalaban era la necesidad del desarrollo de competencias sociales y formación especialmente técnica y digital para mejorar el acceso de las jóvenes a itinerarios formativos y su inserción laboral. Bueno, pues a estos riesgos en el caso de adolescentes se añaden los de ser víctimas de diferentes situaciones de violencia, violencia de género, doméstica, sexual, acoso en las redes, todas ellas violaciones graves de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, ya recogidos en el anteproyecto de ley de violencia contra la infancia. Y según un estudio que publicamos también el año pasado, que se llama Inseguras, entre paréntesis online, un 58% de las chicas entrevistadas afirmaba haber sufrido algún tipo de ataque en las redes. Como os cuento ahí, el ciberacoso es la segunda forma de acoso más común, afecta a dos de cada diez jóvenes, solo superado por el acoso escolar y seguido en tercer lugar por el acoso de amigos y amigas. En todos estos casos, las chicas vuelven a alcanzar las cifras más elevadas. Bueno, pues partíamos de adolescentes en riesgo y pasan a ser adolescentes en emergencia. El impacto económico de la crisis del COVID, pues como todas sabemos, provocó recortes en los servicios y los recursos de atención a la infancia y a la adolescencia. Muchas familias perdieron sus puestos de trabajo y algunos hogares no fueron capaces o no han sido capaces de sustentar económicamente ciertos servicios que no son gratuitos y de los que antes podían beneficiarse sus hijos e hijas, especialmente aquellos a los que accedían a través del entorno escolar. Bueno, si cruzamos los datos, lo que vemos es que las variables edad y sexo convierten a las niñas y a las adolescentes en un grupo de población en situación, perdón, de especial vulnerabilidad, lo que afecta directamente en el desarrollo pleno de sus derechos y su bienestar futuro. Basel, en el año 2003, destaca la importancia del medio social en cualquier proceso de riesgo y adaptación. Y el contexto de la COVID no solo ha cambiado o empeorado la perspectiva macrosistémica, sino que especialmente ha impactado en la perspectiva microsistémica, que es el entorno más cercano de los y de las adolescentes. Entonces, algunos de los factores de riesgo que ya veíamos en familias que ya las dinámicas fueran conflictivas, donde los referentes adultos no proporcionaran el apoyo, el acompañamiento y la calidez, pues se han podido convertirlas en las principales fuentes de abuso y de violencia. Si a esto le sumamos pobreza crónica o desempleo, pues se convierten en factores de alto riesgo. Con los iguales, pues algunos de los factores a los que se han enfrentado, pues el aislamiento social por la falta de conectividad o en los casos donde sí había conectividad, el acoso, como decía antes, a través de las redes sociales, a nivel presencial, bueno, pues como ya sabemos, la presión de grupo a veces para las conductas de riesgo, como consumos y demás. Bueno, respecto a la comunidad, las viviendas inseguras o infraviviendas, aquellos barrios donde la dotación de recursos sea escasa o donde haya dificultades de acceso para el apoyo social, pues como servicios sociales, comunitarios, también se han convertido en factores de especial riesgo. La escuela, ese espacio de protección que ayuda a la infancia, a la adolescencia a generar una imagen diferente, positiva de sí mismos, a desarrollar esas habilidades sociales, sus competencias para el desarrollo personal, que también nos permite participar en distintas actividades motivadoras, en espacios de aprendizaje, nos proporciona figuras de referencia a los profesores, pues al haber estado aislados o con menos contacto, pues también esto ha influido en los chicos y en las chicas. Y muy vinculado a las organizaciones sociales o de ámbito formal, como es Fundación Plan International, que al final hacemos esta labor también de apoyo, bastante similar a veces a la que se hace en los entornos escolares, muchas veces trabajamos complementariamente y los educadores y las educadoras pretendemos también ser referentes positivos de estos chicos y estas chicas. Pues la respuesta de Plan International ante estos datos que os he expuesto, que analizamos, fue el proyecto que nadie se quede fuera. Nosotros ya veníamos trabajando, como os presentaba al principio, con chicos y chicas que proceden de familias vulnerables o con escasos recursos. Concretamente en la Comunidad de Madrid trabajamos en competencias sociolaborales de adolescentes vulnerables entre los 16 y los 21 años a través de los centros UFILES, que probablemente todos conozcáis, son las unidades de formación e inserción laboral de la Comunidad de Madrid. En aquel momento estábamos presentes en seis de estos centros y a día de hoy estamos en ocho. Bueno, el impacto de esta crisis ponía en riesgo las formaciones que veníamos impartiendo, también pues que los chicos y las chicas dejaran de estar involucradas en nuestras actividades y que sus trayectorias educativas se vieran interrumpidas, lo que es especialmente arriesgado con este grupo de población. Entonces, identificamos en base a todos estos datos y a las conversaciones con estos centros con los que colaboramos, identificamos estas necesidades. Especialmente arriesgada nos parecía la situación en la que se ponían algunas chicas, donde la presión familiar que podían recibir podía hacer que abandonaran su trayectoria académica, pero bueno, identificamos estas necesidades, las necesidades de acceso a productos básicos, de desarrollo personal. En ese momento había mucha ansiedad, mucho estrés, ellas mismas, ellos mismos declaraban tener falta de sueño, encontrarse en todo momento con esa sensación de desasosiego. En cuanto a la formación, nos preocupaba especialmente dar continuidad a su formación, proporcionarle recursos tecnológicos, como decía al principio el Teniente Alcalde, ahora vamos a ver cómo cubrimos estas necesidades. Las actividades grupales, como os mencionaba antes, la importancia del contacto entre iguales, todo lo que tenía que ver por supuesto con su salud, el acceso a material sanitario, disponer de productos de higiene básica, comunicar situaciones de abuso, muy importante. El contacto que tenemos nosotras también con ellas es constante y al desaparecer, nos preocupaba mucho el poder cubrir esta necesidad de atención ante posibles situaciones de abuso. Y el apoyar a las familias, el servirles como una red de apoyo y un espacio seguro. Para ello, ¿qué hicimos estas actividades, estas acciones? Bueno, pues para cubrir las necesidades básicas hacíamos llegar ayudas económicas en efectivo para que pudieran comprar productos de primera necesidad, alimentos de higiene básica. Para salvar la brecha digital y educativa les enviábamos tarjetas SIM para que se pudieran conectar a internet y hacer sus actividades escolares y los talleres con los que veníamos interviniendo nosotras antes. El préstamo y donación de dispositivos, hay algunas de las empresas con las que nosotras colaboramos, que son donantes habituales de nuestros proyectos, nos hicieron llegar tablets para hacérselas llegar a su vez a los centros. Continuamos con los talleres que ya veníamos haciendo de formación y orientación laboral. En la parte personal y para cubrir esas necesidades que tenían a nivel emocional y poder dar respuesta a su ansiedad, pues hicimos apoyo psicológico individualizado. una actividad de una hora a la semana donde hablaban con profesionales de la psicología pues para acompañarles en su estrés y su ansiedad y luego también talleres de coaching para desarrollar sus habilidades personales y donde podían compartir también sobre sus emociones. y constantemente pues tuvimos un seguimiento individual de las chicas y de las familias que eso nos permitía, como os decía antes, identificar las posibles situaciones de violencia. Aquí, a ver si no me equivoco, no, primero os quería presentar esto, vale. Sí, nosotros dividimos esta intervención como en tres momentos, vale. El momento de pleno confinamiento, con las actividades que antes os he mencionado, muy centrado en ese momento, claro, en cubrir toda la parte más educativa y el apoyo psicosocial, que las familias tuvieran sus necesidades básicas cubiertas. Una segunda fase, cuando empezamos a salir, ¿no? Por ahí, por finales de mayo, que hicimos campamentos urbanos donde proponíamos actividades para el desarrollo de competencias digitales. Y luego la vuelta al cole, ¿no? Continuar con los talleres que veníamos haciendo, el refuerzo escolar. Aquí os pongo los dos informes, el informe que os estoy presentando ahora del que partíamos y uno que hicimos para ver el progreso de estas personas que finalmente no hemos publicado. Y aquí sí, es que no sé si se va a ver desde aquí, espero que sí, sobre todo que se oiga. Si no, salgo y lo tengo preparado en YouTube, ¿vale? Me decís. ¿Quién es? No se oye. No se oye, Mar. Vale, fenomenal. ¿La has dado al TIC ese antes? Es que al estar inserto en la presentación creo que no se puede, pero no os preocupéis porque contaba con que esto pudiera pasar, así que lo tengo aquí listo el vídeo y vamos a hacerlo de esta otra forma, que como decía antes Miguel, como ya somos expertas en Zoom, espero que de esta forma así nos deje. ¿Veis mi pantalla ahora? Sí. Vale, fenomenal, pues le voy a dar al play y espero que ahora sí se oiga, perdonad. Ahora, perfecto. Ahí está. Bueno, pues este era un vídeo resumen de lo que fue el proyecto, que en un principio... Ay, perdonad que me ha saltado a otro vídeo de plano. Vale, vuelvo a compartir mi presentación. ¿Me podéis confirmar que se ve bien? Ahora. Sí se ve. Vale, genial. Gracias. Pues me voy a quedar por aquí detrás. Vale. Bueno, en este vídeo era un resumen de, al final, la escalada que hicimos con el proyecto, que iba a arrancar solo en la Comunidad de Madrid, con un objetivo de llegar a 200 jóvenes con los que ya interveníamos, y al final hicimos una escalada con el objetivo de llegar hasta 2.000 jóvenes en esas 10 comunidades autónomas que habéis visto. Pues, por mi parte, poco más, hacer algunas conclusiones. Bueno, las circunstancias excepcionales que vivimos requieren de una intervención global, coordinada, para dar respuesta al desafío que nos ha presentado la COVID, en la que todas las instituciones, tanto públicas, privadas, como la misma sociedad, nos impliquemos en garantizar que los derechos y oportunidades de todas las personas sean respetados. Algunos retos, pues, políticas de protección a la infancia, que pongan en el centro los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y sus necesidades, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad y exclusión. Ampliar los mecanismos de protección social, especialmente a estas familias con hijos o hijas a cargo y familias monomarentales. Reforzar los mecanismos de atención a los y las menores, en especial situación de vulnerabilidad. Ampliar estos mecanismos de detección de casos de violencia y acoso digital con la participación de los adolescentes. Proponerles que sean ellas y ellos los agentes de cambio, ¿no? Que propongan ellas sus soluciones, potenciar la formación en competencias digitales y focalizándonos especialmente en reducir la brecha educativa y la brecha digital de género. Bueno, las personas profesionales de proyectos de acción social, debemos repensar nuestra práctica para asegurarnos de que ponemos en el centro las necesidades de los niños, niñas y adolescentes para acompañarles en su proceso de autonomía personal. Aquí os dejo una bibliografía como os van a hacer llegar la presentación, que espero que os sirva. Nosotras nos sirve un montón para elaborar este informe y es alguna de la información que he mencionado en la presentación. Muchísimas gracias. Espero haber cumplido con los tiempos, que era algo que me preocupaba muchísimo. Sí, muy bien. Como era la primera, quería respetar el tiempo de todas las demás. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Mar. Recuerdo que las preguntas a Mar y a las siguientes ponentes las podéis ir dejando en el chat y al final se hará un resumen y contestarán. Bien, a continuación tiene la palabra Inmaculada Montoya, que como hemos comentado antes, profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Valenciana y nos va a hablar de un aspecto muy importante que se ha evidenciado durante el desarrollo, desde el inicio de la pandemia, que es cómo ha impactado en el estado emocional de las personas adolescentes. Adelante Inmaculada, cuando quieras. Gracias, Miguel. Buenos días. Voy a compartir la pantalla y así podéis confirmarme si se ve bien. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Y yo también quisiera comenzar dando las gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada y especialmente la Unidad PISA por animarme, por convocarme para estar hoy aquí y poder escuchar a las compañeras y poder participar de este foro. El tema que, como os comentaba, el tema que yo vengo a tratar es el tema del estado emocional. Yo soy profesora de la Facultad de Psicología y, como comentaba Miguel, directora del grupo EMINA. Me gusta mencionar el grupo porque todo lo que os voy a contar hoy aquí es algo que hemos podido construir, que hemos podido elaborar el grupo que formamos de investigación entre la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia. Nosotros llevamos más de 10 años trabajando en el área de las competencias emocionales y me gustaría empezar contando cómo llegamos nuestro grupo a estudiar la parte del estado emocional de los adolescentes durante el estado de pandemia. Nosotros en el 18 comenzamos un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el que, de alguna manera, argumentamos toda la trayectoria que llevábamos en el trabajo de las competencias emocionales y propusimos el poder elaborar una aplicación móvil o una plataforma tecnológica en la que pudiéramos trabajar con los adolescentes las competencias emocionales. Entonces, el Ministerio nos financia este proyecto en el 18 y empezamos a trabajar en esta aplicación. Desarrollamos la aplicación Emotic, que es esta aplicación. Era una aplicación móvil en aquel momento, estamos hablando de finales del 18 y entonces era una aplicación que llevábamos a los centros escolares y que tenía algunas actividades para desarrollar en el aula y otras actividades que los alumnos iban a hacer en su casa para poder desarrollar diferentes habilidades. Entonces, esta versión preliminar constaba de cuatro sesiones presenciales y doce actividades en casa y trabajábamos por diferentes secuencias dentro de las habilidades emocionales. Comenzamos a implementarla, de hecho, empezamos a implementarla el estudio piloto en cuatro institutos de Madrid. O sea, que la primera versión de esta aplicación fue en un instituto de Fuenlabrada, en uno de Navalcarnero, en uno de Móstoles y en uno de Leganés. Entonces, os traigo también los resultados de aquel estudio. Estos artículos salieron de aquel estudio que hicimos en la Comunidad de Madrid. Hicimos dos investigaciones. Por un lado, comprobar si el programa estaba siendo efectivo y eficaz para desarrollar las competencias emocionales y, por otro lado, cuál era la percepción de los participantes. Sabemos que es una población adolescente y que a veces es difícil de enganchar en los programas de intervención. Entonces, ¿qué nos dijeron los y las adolescentes? Pues ellos nos dijeron que sobre todo lo que habían podido aprender con el programa tenía que ver con las cuatro competencias que nosotros queríamos enseñarles. La capacidad de percibir sus propias emociones, la capacidad de comprender para qué sirven las emociones y qué sentido tiene en mí esto que estoy sintiendo y la capacidad para regular este estado emocional. También les preguntamos qué era lo que más les había gustado, el tema de la aplicación. Y ellos nos dijeron que los entrenamientos y los juegos es una aplicación lúdica, dentro de que es una aplicación que tiene detrás un programa de intervención psicológica, así que intentamos hacerlo lo más lúdica posible. Entonces, nos decían que esta parte les había gustado y lo que encontramos a nivel cuantitativo es que era verdad que esto que ellos percibían podíamos medirlo un poco en cuál había sido el impacto de utilizar esta aplicación. Habíamos visto que mejoraban ligeramente los niveles de autoestima, el balance afectivo, es decir, ellos decían que tenían más afecto positivo que afecto negativo, se habían reducido los síntomas emocionales, especialmente los relacionados con la ansiedad y la depresión, los problemas conductuales y los síntomas de hiperactividad en el sentido de agitación, de demasiada actividad que ellos también veían reducido. Entonces, con esta opinión, con esta valoración de los propios adolescentes, modificamos ligeramente el programa de Emotic para mejorarlo. Y en enero del 2020 empezamos a aplicar la nueva versión con todas estas mejoras. Pues bueno, no hace falta que explique mucho más a partir de ahí, ¿no? Pues llegó marzo, cerramos los colegios y en ese momento lo estábamos aplicando como en mil, aproximadamente en unos mil adolescentes, el programa de intervención. Pues imagino que seguro que tenéis algún adolescente cerca, bien por trabajo o bien por situación personal. Yo de hecho tengo dos en casa. Entonces, ¿qué ocurrió? Llegó el momento de la pandemia, llegó marzo, nos reunimos el grupo de investigación con el programa de desarrollo de competencias emocionales absolutamente paralizado porque no se volvió a clase ya durante todo el curso, como todos sabemos, y con una gran preocupación de qué estaría pasando con los adolescentes que ya habíamos visto que estaban aprendiendo competencias, que ya habíamos visto que ellos nos transmitían que les venían bien el poder desarrollar estas habilidades y que nos hayamos encontrado en una situación de pandemia que era muy difícil para todo el mundo y el confinamiento fue difícil para todo el mundo. Pero estamos hablando de una población, pues como decía Mar, no hay determinadas poblaciones que quizás son más vulnerables. La característica esencial de los adolescentes es la necesidad de la socialización, de compartir con los iguales, de independizarse emocionalmente también de la familia y de pronto se encontraron 24 horas con su propia familia dentro de casa. Entonces, sí, nos preocupó averiguar cuál era el estado emocional. De hecho, ofertamos a los centros en los que estábamos colaborando en aquel momento la posibilidad del apoyo psicológico si los adolescentes lo necesitaban porque ya habíamos empezado a evaluar y ya habíamos empezado a detectar que tenían niveles altos, un porcentaje que tenían niveles altos de ansiedad, de depresión y de ideas de suicidio. Entonces, con toda esta situación, arrancamos con una evaluación, en aquel momento con una macroevaluación para intentar detectar cuáles eran los factores que debíamos atender. Entonces, pues adolescentes en la era de la COVID, ¿qué es lo que nosotras hemos podido percibir en nuestras investigaciones? Hay un estudio que pudimos, os voy a contar algunas de las publicaciones, algunos resultados más relevantes, de los 523 adolescentes que evaluamos en aquel momento para este estudio, vemos que había algunos factores que les protegían, que les hacían estar mejor psicológicamente. Uno de ellos era tener pareja, encontrarse en una relación romántica y otra haberse infectado por el virus y haber superado esta situación más física. Estaban relacionadas estas variables con encontrarse mejor psicológicamente, pero encontramos muchos factores que les hacían estar peor a nivel psicológico. Por ejemplo, ser chica, eran más vulnerables las chicas que los chicos. Los adolescentes que estaban trabajando, que estaban realizando trabajos voluntarios, se encontraban psicológicamente peor, posiblemente porque eran más conscientes de la realidad. Permanecer más tiempo en casa también estaba relacionado con encontrarse peor psicológicamente, con más síntomas de ansiedad, de depresión y de estrés. Tener algún tipo de acontecimiento vital, estresante, además de la situación de confinamiento o de pandemia. Y buscar excesiva información que, como todos sabemos, en aquel momento no lo teníamos tan claro como podemos tenerlo ahora y entonces a veces recibíamos informaciones contradictorias. De hecho, el New York Times nos llamó para hacer una entrevista en relación a esta publicación para poder contar cómo había sido en España y para los adolescentes esta situación de confinamiento. Ahí tenéis también la referencia por si os interesa. Otro estudio que hicimos fue el ajuste familiar. Yo siempre digo que en nuestro grupo de investigación nos interesan especialmente los niños, las niñas y los adolescentes. Pero no podemos obviar que es una población que necesita de dos agentes en su vida continuamente, las familias y los docentes. Entonces es una población a la que nosotros también estamos interesados en evaluar o en realizar intervención. ¿Qué es lo que detectamos en aquel momento entre los adolescentes y sus propias familias? Una de las cosas que vimos es que percibir un mal clima en casa y no tener buenas estrategias para regularnos emocionalmente ni las familias ni los adolescentes aumentaban los síntomas de depresión y de estrés. Esta misma falta de regulación emocional aumentaban también los niveles de ansiedad. Por lo cual vimos la importancia de atender esta parte emocional y reafirmamos nuestro interés en poder seguir trabajando con ellos las emociones. Y también la resiliencia. La resiliencia nos ha salido una variable como muy importante, esta capacidad como de adaptarnos con flexibilidad a las situaciones que nos van ocurriendo y que tanta falta nos ha hecho ahora mismo. Yo destacaría de esta investigación la regulación emocional, tanto de los adolescentes y las adolescentes como de sus propios progenitores, que también era una variable que les influía en la adolescencia. Otro de los estudios que también hicimos, en este caso solo con las madres y con los padres, la mayoría eran madres, un 92% eran las madres de los adolescentes. Vimos que las que habían perdido el trabajo o que habían perdido un ser querido tenían un peor ajuste emocional, tenían más sintomatología ansioso-depresiva. Las que tenían un mejor nivel de resiliencia, como contaba antes, tenían menos síntomas, por lo tanto era una variable relevante también para ellas. Y luego la sensación de no ser felices, de no estar satisfechos con nuestra propia vida, también era un buen predictor del nivel de estrés. Aunque los síntomas emocionales, hemos de decir que mejoraron con el tiempo, lo que sí que vimos en este estudio longitudinal, que hicimos desde 15 días después del estado de alarma, en el momento en el que empieza el confinamiento. Empezamos a los 15 días y estuvimos evaluando como tres meses, una vez que ya también habíamos salido del confinamiento. Vimos que los síntomas no empeoraban, sino que iban mejorándonos, íbamos como adaptando a la situación y que la resiliencia se mantuvo estable y que era un factor protector importante. Otra investigación que hicimos y que para mí era interesante era como escuchar a la gente. La pregunta era, ¿qué es lo primero que piensas cuando hoy es coronavirus? Estamos hablando de marzo-abril del 2020. Imaginaos en aquel momento. Entonces, todas estas respuestas cualitativas, todas estas respuestas que iban contestando, las agrupamos en cuatro variables, que eran salud, afecto, medidas sanitarias y valoración cognitiva. Fijaros en las palabras, eran virus, enfermedad, pandemia, tristeza, miedo, ansiedad o la valoración cognitiva, ¿no? Malo, exagerado, caos. Esto era lo primero que aparecía en la cabeza de la gente en aquel momento, tanto de los adolescentes como de sus propios progenitores. Entonces, lo que pensamos influye en lo que estamos haciendo y en lo que estamos sintiendo. Entonces, este era como el mapa en el que nos movíamos a nivel cognitivo en aquel momento. Y después, pues esto, ¿qué hay después del confinamiento? Después de esta primera evaluación, ¿qué es lo que podemos observar en ellos? Pues, os muestro un resultado que hemos comparado de unos adolescentes que forman parte de aquel programa de educación emocional que empezamos en enero del 2020 y que volvimos a evaluar en febrero del 21. En enero del 2020 no sabíamos, no imaginábamos lo que íbamos a vivir este año. Y lo que hemos encontrado entre enero de aquel año y febrero de este es que han aumentado los síntomas de depresión, que han aumentado los síntomas de ansiedad, las dificultades emocionales y los problemas o los conflictos entre iguales en esta población que hemos evaluado. En síntesis, después del confinamiento, ¿qué hemos encontrado? Que hay variables protectoras, hay variables que hacen que los adolescentes y las adolescentes estén mejor psicológicamente. La resiliencia, la sensación de sentirse satisfechos con su propia vida, el apoyo social y las relaciones afectivas y haber pasado el coronavirus o haberlo vivido cerca y haber superado esta situación. Y que hay una serie de variables que tenemos que atender porque se convierten en variables de riesgo para esta población. El mal clima familiar, ahí es la importancia de las familias, la baja regulación emocional, todo lo que podamos transmitirles en cuanto a competencias emocionales. Permanecer demasiado tiempo en casa, que la gente con el teletrabajo y demás nos estamos acostumbrando, pues para los adolescentes es una variable de riesgo y buscar mucha información sobre COVID. Entonces, bueno, pues en esta era ahora mismo, ¿qué podemos aportar o qué queremos aportar desde nuestro grupo de investigación? Pues nosotros y nosotras nos reafirmamos en esta idea de ayudarles a desarrollar sus competencias emocionales, mejorar la resiliencia y hacer apoyo al entorno familiar, porque hemos visto que realmente es un factor muy importante para los y las adolescentes. ¿Por qué nos centramos nosotras en educación emocional? Porque creemos que podemos aumentar los recursos que tenemos las personas. Podemos trabajar muchos aspectos a nivel psicológico, pero las emociones es uno de los aspectos que más se está viendo que puede ser un factor protector en diferentes momentos. Especialmente, las competencias emocionales mejora la adaptación escolar, mejora la salud mental y mejora la convivencia. Los estudios nos muestran que los adolescentes que tienen mejores niveles de competencias emocionales tienen menos nivel de estrés, rindan mejor en el trabajo, utilizan estrategias de afrontamiento más adaptativas que ahora son muy necesarias, tienen menos síntomas, tienen mayor bienestar subjetivo, mayor nivel de autoestima y de resiliencia y tienen un mejor nivel de convivencia y menos conflictos también en las aulas y menos conflictos a nivel de grupo de iguales. Entonces, retomamos nuestro programa de intervención. Yo creo que todavía va finanzando más esta necesidad de trabajarlo. ¿Qué hemos hecho durante este año? Convertir el programa. Lo que ya intuíamos, como se decía antes, es que no íbamos a volver a una docencia normal y realmente los institutos ahora mismo tienen una docencia semipresencial. Van la mitad del tiempo a clase. Entonces, no podíamos tener un programa de intervención que requiriera de una presencia y de un contacto en el aula y lo hemos transformado. Hemos convertido nuestra aplicación en una aplicación absolutamente online. Entonces, ahora mismo lo que hacemos es darle el enlace al programa a los adolescentes y lo pueden trabajar desde casa. El programa tiene este tipo de ambientación. Está ambientado en el espacio. La verdad es que yo creo que han hecho un buenísimo trabajo desde la Universidad Politécnica. Toda la parte de gráficos es gracias a ellos. Nos basamos en modelos teóricos. Yo no dejo de insistir en que somos un grupo de investigación de la universidad y que para mí es muy importante que lo que sea que hagamos tenga una base teórica detrás. Entonces, hemos trabajado dos modelos teóricos que se trabajan principalmente en el área de las competencias emocionales y estas son las cuatro áreas principales agrupadas como en cuatro planetas dentro del juego. Les estamos enseñando a percibir sus propias emociones, a detectarlas, a comprender qué es lo que están sintiendo, para qué les sirve, qué información les da, a manejar el estrés, que es muy necesario en esta etapa de la adolescencia, la resolución de conflictos, la asertividad, para llegar como la estrella de las competencias emocionales, a esta capacidad de regularnos emocionalmente. Voy a poneros el tráiler que cuenta un poquito... Este es el tráiler que les pasamos a los y las adolescentes para situarles en el juego. En el año 2051, una nave de la flota genástica se estrelló en el planeta. Que le quise en el planeta. Hay un problema... Que esta nave... que te escavas tú... Esa parte tu inteligencia emocional, se acertive a las junglas frías pisa las montañas heladas pisa el desierto oye, es que hay de esto a los piratas especiales pues eso, esta era como nuestra parte de aportación creemos que si desarrollamos las competencias emocionales vamos a poder ayudarles a los adolescentes que nos van a encontrar ese nivel de bienestar, de felicidad y sobre todo afrontar los nuevos retos con los que nos enfrentamos así que muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición ahora o a través de nuestros contactos para cualquier información Bueno pues, muchísimas gracias por cumplir bueno, por tu exposición evidentemente y también por cumplir el horario que te he visto muy interesante tu intervención os recuerdo que podéis ir haciendo preguntas comentarios diferencias con respecto a en el chat a continuación para finalizar la mesa redonda y antes de pasar al turno de respuesta de las preguntas tiene la palabra Lucía Guardia Ruiz que como he comentado antes es trabajadora social del programa de adiciones comportamentales del CAIF del Ayuntamiento de Fonlabrada y nos va a hablar de un problema que ya venía arrastrándose pero que se ha evidenciado ahora nos contará ella en mayor medida cuál es el de adiciones tecnológicas en la adolescencia pues muchas gracias Lucía tienes la palabra cuando quieres Hola se me escucha bien es que os cuento estoy con la mascarilla porque están aquí los demás miembros del equipo sobre todo para después en el turno de preguntas y tal bueno pues para que podamos contestar cualquiera de los tres que estamos que formamos parte de este proyecto vale primero bueno pues daros las gracias a Foro Pisa a todos los compañeros y compañeras de Pisa por la oportunidad de presentar este proyecto en el que estamos trabajando con muchas ganas para contaros a todos y a todas un poco en qué estamos trabajando y por qué estamos trabajando en eso entonces ahora vamos a compartir la presentación esperaremos un segundín compartir sonido vale vale lo veis verdad vale sí perfecto gracias vale bueno pues como ha dicho Javier uy perdón Miguel nosotros empezamos a detectar pues que había bastantes problemas y bastantes evidencia de que había una serie de comportamientos de adiciones tanto a videojuegos a juegos online con apuestas redes sociales en definitiva pantallas vale por la adolescencia qué es lo que lo que ocurre que cuando empezamos a poner en funcionamiento el programa bueno pues llega la pandemia a nuestras vidas y comienza el confinamiento a partir del confinamiento empezamos a ver que eso estaba aumentando vale que aquello que nos estábamos planteando que ocurría aumentaba aquí tenemos más o menos un poco no me quiero entretener en esto mucho pero sí que quería dejar un poco sobre todo claro qué entendemos para adiciones tecnológicas en adiciones tecnológicas tenemos no solamente lo que es internet redes sociales móviles videojuegos y además tienen unos síntomas comunes que todos los que trabajamos y las que trabajamos en adiciones pues los vemos todos los días que es esa tolerancia que es esa necesidad de uso creciente de la tecnología para obtener los mismos beneficios que se obtenían al principio el síndrome de abstinencia cuando tenemos reacciones negativas emocionales si dejamos de jugar o no podemos no podemos hacerlo interfiere además en otras esferas de la vida incluso abandonando aquellas actividades que antes nos hacían felices y con las que nos encontrábamos bien las abandonamos ¿no? tenemos muchísimas dificultades para dejar lo que es la tecnología aunque seamos conscientes de las consecuencias negativas que tiene la tecnología para nosotros y nosotras y además bueno pues se nos modifica el estado de ánimo sobre todo porque al final bueno pues para poder hacer frente a las dificultades inherentes de nuestra vida lo que hacemos es que bueno pues utilizamos internet redes sociales móviles o videojuegos ¿no? este consumo excesivo esta necesidad de conexión permanente tiene unos síntomas similares a lo que tendría cualquier tipo de adicción a una sustancia ¿vale? tanto al alcohol cocaína cualquier otra sustancia entonces estas conductas adictivas además están muy potenciadas porque tenemos o sea la tecnología está incorporada a la actividad el juego con apuestas online lo demuestra ¿no? o además el uso de la tecnología es el principal agente adictivo ocurre en las redes sociales no me quieren ni mirar los dientes de los ojos que los tengo yo no entiendo alguien está hablando disculpa vale bueno todas estas cosas que es evidente que existen bueno pues no han tenido una categorización ¿no? aunque eso ocurra es verdad que existe una evidencia clínica y científica que existen problemas psicológicos por las adicciones del uso de las nuevas tecnologías de las tecnologías ¿no? es verdad que ahora se ha empezado a reconocer a través por ejemplo del DSM-5 o de la de la OMS se empieza a reconocer las adicciones pero ahora mismo solamente se reconoce las adicciones a videojuegos ¿vale? perdonad un momentito las adicciones a videojuegos ¿vale? esto no quiere decir que las demás o sea que las demás tecnológicas no tengan los mismos síntomas adictivos como son las redes sociales los mensajes de o sea los sistemas de mensajería instantáneas todo esto también provoca las mismas adicciones pero ahora mismo de momento solamente está reconocido por ahí lo que pasa que más allá de una categorización que sí que es cierto que es importante porque nos puede bueno pues pues dar un diagnóstico para poder intervenir de una mejor manera de una mejor de una manera más rápida sí que es cierto que más allá de eso tenemos una evidencia científica que demuestra que esto existe os voy a facilitar una serie de datos es muy cortito pero sí un poco para ponernos para poder ver cuál era el panorama que teníamos antes de la pandemia durante el confinamiento y después que es un poco el objeto de esta charla antes de la pandemia la encuesta que se hace de edades comprendía hasta 2020 lo que pasa que los resultados se hicieron antes del confinamiento voy a resaltar estas muy poquitos datos pero sí algunos que nos parece muy importante por ejemplo de las personas que presentan un uso compulsivo a internet la mayoría el 53% vale bueno pues estaría entre uy perdón que se me ha ido entre las edades de 15 a 24 a 24 años vale en el caso de juego con apuesta os he puesto estas dos gráficas porque son bueno pues porque nos llevan a pensar qué es lo que está ocurriendo con la gente más joven y con la gente un poco más mayor si os dais cuenta la mayor parte de las edades en las que se establece juego problemático con apuestas online está entre los 15 y los 34 años tenemos que tener en cuenta que los menores de edad no pueden apostar vale pero a pesar de eso ya en la encuesta sale y lo que estamos viendo en los talleres que luego os comentaré en los institutos que ya estamos haciendo es que efectivamente hay menores de edades inferiores a 15 años es decir 13-14 años que entran en salas de apuestas y apuestan vale en cambio el juego con apuestas que resulta problemático presencial la franja de edad aumenta y es de 45 años a 64 vale justo después de la pandemia el observatorio español de las drogas se dio cuenta de que tenían que hacer una breve encuesta sobre cómo había afectado el confinamiento severo de la COVID-19 con las adicciones tecnológicas aquí solamente os he resaltado algunas cosas que me parecen importantes pasamos de jugar a videojuegos con una frecuencia de 1 a 3 días al mes a 5 o 7 días a la semana es decir todos los días de la semana se comienzan a jugar a videojuegos y además del 7,2% que podrían presentar un posible trastorno por videojuego el 9% son menores tienen entre 14 y 17 años aquí también se ve que el tiempo que antes estaban en la escuela siempre había sido como un colchón protector por decirlo de alguna manera ahora durante ese tiempo que están en la escuela que antes estaban en la escuela al estar en casa están jugando a videojuegos en cuanto al uso compulsivo de internet también podemos ver que el 68,9% ha aumentado durante el confinamiento el uso de internet y del 11,2% que podría presentar un posible uso compulsivo el 27,8% son menores serían personas adolescentes y en cuanto al juego con apuestas online hay una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención que es que el 86,6% de los encuestados dicen no haber jugado nunca esto para nosotros tiene una clara lectura de estigmatización es decir yo no reconozco que estoy jugando con apuestas y me estoy jugando dinero online porque no deja de estar mal visto y también nos ha llamado la atención que el 45,5% manifiesta que ha disminuido la frecuencia con la que juega dinero esto también tiene una consecuencia es decir si estamos con nuestra familia ellos nos ven se rechaza el juego con apuestas online no puedo apostar ni tanto dinero ni con tanta frecuencia ¿vale? lo del tema de los videojuegos y los adolescentes nosotros hemos visto que hay una serie de cuestiones que están influenciando muchísimo el tipo de juego la industria es una de las cosas que a ver es una industria muy potente con un modelo de negocio con contenidos adictivos que además saben que es adictivo porque realmente de eso es de lo que ganan dinero y además es una industria que está totalmente universalizada si os dais cuenta tenemos videojuegos en el móvil en la tablet en el ordenador juego en todos los sitios luego también una de las cosas que hay que poner el foco de atención son las lotbox estos son cajas sorpresa que se compran dentro de los juegos en un principio gratuitos y que son totalmente adictivas es decir el subidón que le pega a los chavales adolescentes y a las chavalas poder comprar una caja que te puede dar aquello que necesitas para continuar jugando pues hace que compren y compren el juego y esto es lo que después desarrollará un comportamiento ludópata en la mayoría de los casos y además tenemos otra de las cosas que son las salas de chat son de muy fácil acceso para depredadores sexuales hay que tener muchísimo cuidado con las salas de chat y también pensar que como madres y padres tenemos que saber que hay muchas de esas salas de chat que se pueden cortar ¿vale? el impacto pues este es el impacto el impacto hace que los menores y las menores estén jugando aproximadamente una hora al día y que además se modifiquen sus hábitos offline ¿vale? fuera de lo que es online esto se desmonta después de haber pasado por los talleres en los institutos es decir allí nos reconocen que juegan dos, tres incluso cuatro horas diarias con videojuegos en cuanto a las redes sociales las redes sociales os he puesto algunas de ellas ahora tenemos algunas nuevas que son bueno pues ahora os las comento ¿no? pero sí que es verdad que ha cambiado la tipología de redes Facebook por ejemplo no es una red social de adolescentes ¿vale? en cambio TikTok e Instagram sí que lo son en TikTok se pueden pasar horas y horas y horas ¿vale? ¿qué ocurre? que TikTok e Instagram que en un principio podían parecer redes sociales muy muy livianas y muy blancas no lo son tanto en TikTok ya hay algunas bueno pues algunos vídeos que instan a hacer bueno pues como concursos de hay uno que es a ver quién se da el golpe más fuerte de la cabeza en fin que hay una serie de cosas que son bastante peligrosas por eso hay que incidir mucho en la seguridad en las redes sociales los adolescentes y las adolescentes no tienen percepción de ese riesgo es imprescindible el control parental en las redes sociales es verdad que muchas de las redes tienen unas edades mínimas que se marcan pero también es muy fácil ¿vale? casi todos los que nosotros estamos viendo en los talleres nos reconocen que entran en las redes sociales falsificando su fecha de nacimiento y otra de las cosas que también nos llama muchísimo la atención es lo que se llama FOMO ¿vale? esto es el miedo a quedarse excluido el miedo a si no estoy en la red me estoy perdiendo algo que es imprescindible para mí y eso hace que estén conectados permanentemente eso que en un principio durante el confinamiento se llevó a cabo y es verdad que estaban incluso por la noche se está manteniendo lo que estamos viendo es que las redes sociales ahora mismo el impacto que ha tenido la COVID es que se está o sea que no es una alternativa para la socialización las redes sociales es se ha normalizado como la forma de interacción social que prefieren las personas adolescentes de hecho la mayoría de las que bueno hay algunas de las que tratamos que nos dicen que prefieren tener amistades a través de las redes sociales que amistades reales ¿vale? con el peligro que lleva eso y con la falta de socialización que le supone para los adolescentes que como ya han dicho las compañeras es imprescindible el aumento en el uso del tiempo desconectan el horario de sueño pero a las 2 o las 3 de la mañana ¿vale? ha aumentado la oferta enormemente por ejemplo house party que era una una red social que prácticamente en España no se usaba durante el confinamiento ha subido un 150% y la utilización que antes descendía mucho en horario escolar ¿vale? ahora no desciende tanto se mantienen conectados la mayor parte de los adolescentes y las adolescentes que nosotros vemos en los talleres nos reconocen que se van a la cama con el móvil para seguir conectados en las redes sociales esto se va a mantener después del confinamiento luego también bueno pues queremos resaltar las plataformas de vídeo como Youtube etcétera que durante el confinamiento se disparó su uso hasta 86 minutos al día y las aplicaciones educativas que también durante el confinamiento se dispara y que además se empiezan a utilizar a muy temprana edad porque nos parece que la forma de aprender de los menores está mucho mejor si lo hacen a través de una aplicación educativa y como tiene ese apellido educativa pues parece que nos viene mejor todo esto hace que desde la Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de Fonlabrada se plantea una campaña para intentar realizar alguna prevención sobre el uso saludable de la tecnología y en esto lo que hacemos es que empezamos con una campaña que empieza con la desescalada ¿vale? aquí en Fonlabrada y que empezamos a dar unas pautas para los menores los adolescentes y las familias para empezar a hacer desescalada del uso de videojuegos redes sociales etcétera así mismo también ponemos en marcha algunas campañas como esta de cuando apostarnos un juego en las redes sociales del propio Ayuntamiento de la Concejalía de Bienestar Social y formación para las familias porque nos parecía imprescindible que las familias tengan conocimiento de cómo funciona esto ¿vale? tenemos un proyecto que es un programa que se llama Apuesta por ti Juega sin riesgo que bueno pues estamos en las primeras fases de esto y seguiremos avanzando dentro de nuestras posibilidades la primera parte de ese proyecto es la campaña de prevención que estamos realizando en los institutos de Fue Labrada ya la hemos la estamos implantando en 10 institutos con los cursos de primero, segundo, tercero y cuarto de secundaria los grupos PEMAR FPB y bachillerato a destacar de lo que estamos viendo aquí lo que ya hemos comentado una nula percepción del riesgo un aumento muy grande en el confinamiento que está manteniéndose en la actualidad ¿vale? para nosotros es imprescindible que las escuelas de madres, padres y la formación también para docentes tenga que ver con esto de bueno pues de la tecnología ¿no? entre otras cosas porque nosotros o sea la tecnología ya está aquí ¿vale? entonces igual que educamos en aspectos emocionales en aspectos de educación sexual etcétera deberíamos empezar a educar también en tecnología ¿vale? se le da a un menor un móvil y a partir de ahí ya no se le explica nada más entonces bueno pues sí que me gustaría para finalizar presentaros un poco lo que es lo que estamos haciendo ahora mismo desde el CAI que es el servicio de prevención y atención de adiciones tecnológicas y comportamentales ¿qué es lo que lo que trabajamos? pues una promoción de hábitos saludables intentamos fomentar el pensamiento crítico para facilitarles a los adolescentes a los menores por recursos personales que les pueda hacer frente a los riesgos asociados con conductas de juego y uso de la tecnología y bueno pues sí que me gustaría terminar con estas dos imágenes que me parecen muy gráficas ¿vale? y solamente bueno pues finalizar con una frase la tecnología es una herramienta pero no debe ser nunca el fin y nada más muchísimas gracias espero no haberme pasado también me he preocupado un poco pero nada muchísimas gracias pues muchísimas gracias Lucía bien pues ahora llega el el momento a ver ¿puedes quitar Lucía? sí a ver aquí ya está vale pues ahora llega el momento de las preguntas y la compañera Isabel Muñoz Palop educadora social de la unidad PISA ha ido recopilando las preguntas que habéis hecho en el chat que podéis seguir haciendo y las va a mencionar tenemos una media hora aproximadamente para el diálogo que ahora se puede establecer entre todas las personas que estamos participando adelante Isabel lo primero agradeceros la intervención muy interesante las tres ha sido yo creo que muy interesante todos los datos que nos habéis aportado en relación a las preguntas sí comentar que las presentaciones os las vamos a trasladar a través de los correos electrónicos que nos habéis facilitado y también se está grabando la sesión para poder se colgará en el canal de YouTube del ayuntamiento para que podáis tener acceso a la sesión vosotros y compañeros a lo mejor de vuestros servicios que no hayan podido conectarse hoy en relación a a Mar a la primera ponente sí que comentaba un compañero Javier Rey la posibilidad de contactar con vosotros para desarrollar políticas locales fenomenal si os parece puedo dejar en el chat el correo de programas locales eso le vendría ¿te parece bien Javier? vale genial Javier muchas gracias pues así estamos en contacto vale a ver también el mismo compañero Javier comentaba para Inma es la pregunta la posibilidad de aplicar vuestra aplicación en 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 su entidad no sé muy bien Javier donde trabajas o bueno pues él preguntaba si hay alguna posibilidad de aplicar eso que has comentado y has explicado no sé si Javier quiere comentar algo más que nada para saber si trabaja en ah mira director de la UFIL vale yo trabajo en servicios sociales y llevamos a cabo proyectos con adolescentes y nos parece muy importante esta parte de prevención y bueno las tres charlas han estado muy bien y es en ese contexto vale muy bien gracias Javier gracias Javier si he visto que preguntabas también por los modelos teóricos y los voy a poner aquí que no los había puesto en el powerpoint uno es el de Mayer y Salovey que es un programa de habilidades emocionales y otro es el modelo CASEL que es un modelo muy utilizado a nivel europeo lo he puesto ahí también para que lo tengáis en este momento lo estamos aplicando en los centros escolares es un programa gratuito es un programa como decía financiado por ministerio y por la universidad de valencia entonces lo estamos haciendo a través de los centros escolares o a través de algún centro porque como son menores de edad son adolescentes necesitamos el consentimiento de sus padres o de sus madres para poder participar entonces tanto para la evaluación como para la intervención lo gestionamos a través de los centros escolares y también porque estamos en esta fase de poder probar igual que hicimos cuando fuimos a Madrid en aquella versión que era más reducida y que era una aplicación móvil estamos en esta parte de la investigación en la que estamos muy interesadas en poder mostrar realmente y humildemente para qué vale la aplicación para qué va a servir si podemos decir que ha mejorado autoestima o que han aprendido este tipo de habilidad pero esta habilidad no estamos como en este punto de poder ofrecer tanto a la comunidad educativa como académica esta parte de realmente para qué creemos que ha podido ser útil en los adolescentes entonces por eso lo gestionamos no en abierto a todo el mundo sino solamente a centros que han contratado con nosotros pero vamos que cualquier centro de contacta prácticamente estamos diciendo que sí de Chile por ejemplo nos han contactado y lo van a aplicar en varios sitios en Chile entonces lo que sí que pasa es que tiene que ser ahora mismo a través de este consentimiento del grupo de investigación porque tenemos que dar acceso a los correos para poder jugar cuando entras pues te pide que ese correo que se pueda acceder y eso es lo de acceso al informático entonces hasta que no podamos decir realmente para qué vale no nos atrevemos a dejarlo en abierto y luego estará en abierto también cuando ya podamos decir para qué sirve y la idea es que luego pues lo puedan descargar o puedan entrar que te digo ahora mismo al ser menores sí que necesitamos el consentimiento y una cosa al hilo del tema de que va dirigido al sistema educativo sí que comentaban los compañeros de Trama que es una entidad con la que trabajamos aquí en Fuella Brada de educación de calle si existe la posibilidad de trasladar esa aplicación fuera del sistema educativo sí lo que decía existe la posibilidad de aplicarlo fuera de cualquier sitio pero ahora mismo sí que necesitaríamos el consentimiento de los padres porque es un programa que va dirigido a menores entonces es muy importante que sus padres estén de acuerdo de una manera o de otra requeriríamos el consentimiento porque no deja de ser un programa de intervención por lo que me preguntaban de contar un poco más en profundidad lo que hemos hecho un poco con la imagen que ven los adolescentes de cuatro zonas dentro de un país como contaba el trailer llegas a un país la nave está destruida y para poder volver a construirla tienes que atravesar cuatro zonas esas cuatro zonas son las cuatro competencias básicas del modelo de Mayer y Salovey de ese modelo teórico esta capacidad de empezar por nuestras propias percepciones para ir avanzando hasta que conseguimos regularnos entonces consiste en hacer diferentes tareas pues hay tareas de reconocimiento de expresión facial para poder identificar emociones hay tareas en las que trabajamos resolución de conflictos les plantean un caso y diferentes alternativas hay temas de laberintos hay como diferentes actividades cuya finalidad siempre es pues desarrollar algún tipo de aspecto psicológico ¿no? de competencia sobre todo emocional entonces va como proponiendo juegos es en todo lo parecido que se ha podido a un videojuego entonces hemos juntado un poco la parte tecnológica con la parte más lúdica más de programa de intervención no sé si eso contestaba a la pregunta sí vamos aquí hay una pregunta que la acaba de hacer la compañera Ana Santana que efectivamente preguntaba sobre el tema de en qué consistía el videojuego y qué aplicación podría tener en un instituto sí lo que ahora estamos haciendo en los centros alguien me preguntaba también si era gratuito sí, sí, es gratuito como decía está financiado por ministerio y por la universidad lo que hacen los institutos es dirigirse a nosotros entonces contactamos con ellos les enviamos el consentimiento informado para las familias contactan con las familias lo están aplicando de primero a cuarto de la ESO entonces las familias que sí que consienten pues se les pasa una batería de cuestionarios a los alumnos y se les deja un tiempo el juego y luego se les vuelve a pasar la batería y luego les damos un informe al centro y les decimos pues mira los de primero en general han mejorado en esto los de segundo en esto los dividimos por grupos individualmente nosotros no tenemos datos de los alumnos excepto el correo electrónico que utilizan y esto sí que es importante y sus padres saben que nos han dado el correo electrónico evaluamos variables como ansiedad, depresión, estrés e ideas de suicidio si detectamos algún indicador de una situación problemática avisamos al centro generalmente al psicólogo o la psicóloga del centro o al orientador para mantener como esta confidencialidad ya nos pasó en el anterior programa cuando empezamos realmente cuando hemos avisado a los centros no es que haya habido sorpresas siempre nos dicen sabemos quién es pues teníamos identificado el problema pero es verdad que desde nuestra responsabilidad también está el poder avisar a un adulto que tenga contactos con ellos y formación para atenderlos porque hay algunas situaciones en las que dan mucha sintomatología depresiva entonces informamos nosotros no sabemos quién es el alumno solo podemos decir un correo electrónico y un curso con lo cual mantenemos esta parte de confidencialidad y el centro pues tiene como más posibilidades de identificar y de poder ofrecer ayuda más directa Muy bien preguntan también desde el Colegio de Educación Especial Juan XXIII si existen niveles de dificultad más que nada por si puede ir dirigido también a adolescentes con discapacidad No lo hemos no lo hemos testado no hemos hecho la validación de momento estamos con población normativa en centros escolares en algún momento hemos tenido la posibilidad pero no hemos podido llevarlo a cabo todavía de probar con población autista por ver si como es mucho de imagen y hay una parte emocional que creemos que podría ser interesante trabajarlo pero todavía no hemos podido validarlo en otras poblaciones lo que sí que hacemos es dar acceso a los profesores entonces como los profesores los tutores tienen acceso yo creo que son quienes mejor van a poder valorar si el nivel de dificultad van a poder no van a poder hacerlo de hecho nos contactaron de primaria quinto y sexto de un colegio querían aplicarlo entonces lo que hicimos fue eso darles acceso al profesorado para que ellos pudieran valorar si el nivel de los alumnos de quinto o de sexto que no estaba programado para ellos pues sí que podría jugar al juego y podría ser beneficioso así que lo estamos testando en un pequeño grupo de sexto Preguntan también que cuánto tiempo se debería jugar a la semana o diariamente les dejamos como ahora estamos dejando dos meses y medio que da tiempo de sobra entonces ellos de alguna manera son los que se administran el juego el juego obliga una secuencia que es la secuencia que consideramos necesaria para desarrollar las competencias pero no es un volumen de tiempo grande en un mes posiblemente lo puedan hacer no hay como un tiempo estipulado esta es una de las cosas que hemos incorporado antes marcábamos los plazos y ahora son los propios adolescentes los que ellos marcan el tiempo que juegan también preguntaban cómo se contacta con vosotros el correo electrónico grupoemina arroba v.es y lo recibimos directamente el grupo o incluso en el mío en mi correo de la universidad sí muy bien daremos a todas las personas participantes si nos autorizáis las tres ponentes la forma de contactar con vosotros quizás una pregunta más general de reflexión podría ser si creéis que cómo creéis que puede afectar al desarrollo evolutivo también emocional evidentemente en su proceso de transición hacia ser personas adultas podremos estar hablando de una generación COVID puede haber elementos que a las personas que les ha pillado entre 12 16 17 años desde marzo del año pasado y lo que nos quede que presenten rasgos que les caracterice como grupo generacional que pasaron una pandemia en ese momento evolutivo ¿qué pensáis? para las tres es una pregunta para las tres ¿creéis que esto va a quedar por decirlo con otro término más coloquial algún tipo de secuela sea negativa o sea positiva porque hemos estado o quizás nos hemos estado centrando más la sociedad en general en los factores negativos o factores de riesgo pero a lo mejor como dicen los chinos toda crisis tiene un riesgo y una oportunidad a lo mejor habría que pensar también o no lo sé si este corte poblacional de personas adolescentes en este momento tienen una oportunidad de desarrollo personal y como corte generacional distinta pero en positivo es una reflexión abierta que quería compartir con vosotras a ver qué pensáis al respecto yo por la parte emocional que me di cuenta que es un poco la que me viene a la cabeza cuando oigo la pregunta yo siempre creo que es verdad que las crisis permiten como afrontar las situaciones de otra manera y revisar algunas cosas que dábamos como por solamente había una alternativa para hacerlo y ahora nos hemos dado cuenta de que hay diferentes maneras de poder hacer las cosas que antes hacíamos pero es verdad que se está generando como una tristeza y en los adolescentes lo vemos en algunos adultos también las consultas de psicología están aumentando mucho la demanda las solicitudes entre adolescentes y adultos entonces es verdad que para los adolescentes hay un clima de tristeza y de desapego a veces con el grupo de referencia que sí que está afectando en el presente que es posible que cuando la situación se vuelva a estabilizar las personas tenemos una gran capacidad para adaptarnos y para salir de las crisis pero es verdad que a ellos ya les pillan una crisis personal y emocional y que los adolescentes que ya presentaban algún tipo de sintomatología ahora mismo están más resentidos a nivel psicológico entonces a nivel psicológico entonces yo creo que hay que cuidar mucho cómo atravesamos esta etapa no pensar en cómo vamos a superarlo después o qué vamos a hacer después sino cómo atravesamos sin que la repercusión sea excesiva porque sí que está siendo negativa a nivel de estado de ánimo yo sí si me permitís un segundín sí que en nuestro caso sí que habíamos visto y yo creo que lo he manifestado durante toda la ponencia es decir la tecnología está aquí y esa no se va a ir vale lo que sí que ha ocurrido durante la pandemia sobre todo durante el confinamiento es que el equilibrio entre vida online y vida offline no existe ahora mismo gana casi toda la vida online para las personas adolescentes una de sus de lo que necesitan es la socialización y ahora mismo esa socialización la hacen a través de las redes sociales entonces yo creo que nuestro trabajo y en lo que todas y todos estamos es en que ese equilibrio al menos no se mantenga como está ahora mismo sino que vuelva a no estar desequilibrado que es lo que ocurre ahora mismo vale al menos con las tecnologías esas están aquí y se van a quedar es que eso es algo que no lo único que tenemos que intentar es que las personas adolescentes tengan las dos cosas socialicen a través de redes sociales pero también socialicen con sus amigos fuera en el parque que es imprescindible y que ahora mismo esta es un poco la balanza a favor de de la tecnología yo creo que todo también va a depender del acompañamiento que hagamos en estos procesos evidentemente estoy totalmente de acuerdo con Inma el impacto emocional está ahí y es muy evidente el cómo hagamos ese proceso de transición y acompañemos a estos chicos y a estas chicas para sobrellevarlo y esto me refiero a todas las esferas como también yo decía en mi ponencia hay una responsabilidad de las administraciones públicas hay una administración perdón hay una responsabilidad de las políticas públicas de los profesionales las profesionales que acompañamos a estos chicos y a estas chicas para hacer esa transición más llevadera y sacar una lectura bueno que les permita hacer esa resiliencia de la que también hablaba Inma antes entonces yo creo que es una responsabilidad colectiva Isabel si quieres ir comentando más preguntas las compañeras de servicios sociales comentaban va más bien dirigido para Lucía porque ha sido en el apartado de Lucía pero bueno cualquiera la puede contestar el tema de los modelos que ven los chavales adolescentes a través de redes sociales de Instagram los modelos que ven los ejemplos la incitación a los juegos de ocio de personas importantes que siguen bueno pues todo eso cómo está influyendo nosotros dentro de nuestro taller de lo que damos en prevención sobre todo tercero y cuarto de secundaria y los cursos con alumnado con mayor edad estamos dando un taller específico de gambling de juego con apuesta y una de las partes es precisamente los modelos y la publicidad que se recibe es cierto que ahí existe la previsión de bueno pues de generar una legislación que proteja de alguna manera todo este tipo de bueno pues de boom de publicidad tanto de personas muy exitosas y que todos y todas admiran con las que se ven además reflejados y tal promociona el tema promociona el tema de los juegos con apuestas sobre todo o de lo de instagramer que bueno pues que se ponen filtros y hacen pensar que su pelo siempre brilla o que siempre está perfecto vale entonces es cierto que mientras que eso no ocurra mientras que no haya una legislación nosotros dentro de los talleres lo que estamos intentando es desmontar esa publicidad hay una de las partes que en la que tenemos bueno pues en la que hacemos mucha incidencia es desmontar y que ellos reflexionen sobre qué tipo de publicidad y generen un pensamiento crítico vale hay a muchos que les solemos preguntar bueno vosotros pensáis que que Rafael Nadal por ejemplo se ha hecho millonario de jugar al póker o no un poco para que también hagan bueno pues reflexiones sobre esto también solemos preguntarles por los tipsters que son youtubers bueno pues que te dicen en vídeos cómo te puedes hacer multimillonario jugando a la ruleta por ejemplo entonces siempre les preguntamos bueno quién pensáis realmente que que está pagando a estas personas para que hagan esos esos vídeos para que ellos se den cuenta que son realmente las casas de apuestas las que pagan a esta gente para incitarte a jugar es verdad que la ley la legislación se supone que va a prohibir por ejemplo pues que haya publicidad de juego sobre todo con apuestas en horario infantil pero también es cierto que se está metiendo estos estos anuncios en horario o sea en medio de partidos de fútbol o de cualquier evento deportivo con lo cual es un poquito es un poquito complicado vale es un poquito complicado pero sí que desde nuestro sitio pues lo que estamos intentando hacer es que ellos reflexionen y generen un pensamiento crítico sobre esta publicidad Lucía otra pregunta para ti ¿hay pensado hacer algún grupo de padres de formación a padres antes de que finalice el curso? lo preguntan desde un instituto la APTSC de un instituto bueno pues sí está pensado se iba a hacer lo que pasa que es verdad que el follón este de la pandemia nos ha trastocado mucho pues porque ya teníamos bueno pues a través también de PISA que de la escuela de madres padres y familias de personas adolescentes se iba a dar unos talleres lo que pasa que bueno pues esto al final no se ha podido realizar y sí que es cierto que tenemos esa intención que ya hicimos uno de una campaña sobre redes sociales que lo hicimos a través de Zoom y la verdad es que tuvo bastante éxito tuvimos bastantes personas sobre todo mujeres que se apuntaron al curso madres que estaban preocupadas con el tema de las redes sociales y sí la intención es cuándo y cómo pues va a depender mucho de cómo cómo siga todo esto que ahora mismo al final nos está marcando un poco los tiempos ¿no? Pregunta para ti Lucía ¿sabéis si se pueden solicitar estos talleres que se están dando aquí en Folabrada ¿se pueden solicitar a través de la comunidad de Madrid en otros municipios si se están haciendo o algo? Lo pregunta me imagino un compañero o compañera de otro municipio me pillas los 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 pero esos son del ayuntamiento claro es que lo que hay son los que son los son del ayuntamiento de Madrid pero claro para municipios pequeños no lo sé sí que es verdad que la comunidad de Madrid tiene un servicio de adicciones tecnológicas el SAT a lo mejor preguntar por ahí os pueden decir algo sobre todo para municipios pequeños que claro evidentemente pues Folabrada es que bueno pues a través de la concejalía de bienestar social la verdad es que está haciendo un esfuerzo porque porque somos uno de los pocos que estamos poniendo en marcha estas cosas no no hay muchos vale entonces ya te digo que para municipios pequeños nos pilláis pero bueno en el chat a lo mejor os pueden comentar algo bueno sí pues muchas gracias hay alguna alguna pregunta un momentito y en relación hay una compañera de naval carnero que sí que comenta el tema de las autolesiones en los adolescentes que si ella ha notado un aumento y que si en el resto o hay algún estudio o algo en relación a las autolesiones sí identificaré el estudio que ha aparecido y os lo enviaré están aumentando incluso en edades más pequeñas ya no solamente en adolescentes lo que nosotros hemos investigado alguna vez en autolesiones fue en relación a la parte emocional si estaba relacionado con dificultades con algunas carencias emocionales y lo que hemos visto es que los adolescentes que tenían más problemas para regularse emocionalmente tenían como más más uso de las autolesiones entonces sí que están aumentando localizaré el estudio para que se pueda ver para no decir cifras que no sean pero se están aumentando en la consulta y los estudios en general sí que lo observan es como en algunos momentos relacionado con esto con esta dificultad para la parte emocional os escuchaba ahora y también pensaba en este acompañamiento que decía Mar de acompañar también a las familias lo importante que es poder dar recursos a las familias que son las que tienen tanto contacto con los adolescentes porque a veces la adolescencia para muchos padres y para muchas madres es difícil de manejar de por sí y ahora mismo tienen dificultades para identificar si lo que les ocurre a sus hijos es propio de la adolescencia o es que hay algún tipo de problema más complejo entonces a veces como esta idea de ampliar el foco porque podemos llegar a los adolescentes y las adolescentes de tantos sitios y las familias yo creo que también necesitan este acompañamiento porque esto sí que como decía Mar ¿no? como acompañemos yo creo que va a influir mucho en el resultado final entonces me apunto para localizar el estudio y os lo envío también Isabel ¿hay alguna pregunta más? Sí, a ver una compañera del Ayuntamiento de Parla habla de un recurso que me imagino que tendrán ellos que se llama Receta Deportiva y plantea que si sería recomendable para los adolescentes no solo para la educación en valores y hábitos saludables de vida sino también para evitar sedentarismo y las patologías derivadas de él lo que también es interesante ofrecer recursos para estos chavales adolescentes Nosotros en los talleres de los institutos reforzamos hay un apartado que es el refuerzo de la vida offline es decir es verdad que durante la pandemia casi todo el mundo se tenía que quedar en su casa y la vida online ha superado la vida offline pero ahora tienen que ir recuperando los espacios de vida offline que les empiecen no solamente con el tema de la socialización sino también de empezar a jugar de empezar a verse con los amigos y amigas dentro de las limitaciones siempre les decimos dentro de las limitaciones que tenemos pero es verdad que es imprescindible es lo perfecto es que tengan vida y espacios alejados de las pantallas ¿vale? Nosotros hablamos mucho de espacios libres de pantallas hablamos mucho de determinados sitios como la habitación para dormir el baño las comidas etcétera ¿no? Eso también es imprescindible que nosotros o sea que los adultos también nos convertamos en modelo ¿no? Es decir que no vayamos nosotros también con el móvil a sentarnos a la mesa a comer porque las personas adolescentes entonces van a hacer exactamente lo mismo pero efectivamente es muy importante tener una vida interesante offline para poder ir alejándonos de la vida online y así porque nosotros ya estamos empezando a ver a algunos menores a los que estamos empezando a atender con bueno pues algún que otro problema ¿vale? sobre todo por el tiempo que pasan jugando y que pasan con pantallas bueno pues lo primero que hacemos es precisamente interesarnos si alguno tiene alguna actividad que le aleje de estar todo el día conectado con un videojuego o con redes sociales ¿no? Sí por nuestra parte dentro de las actividades que os comentaba que habíamos hecho durante la pandemia en el acompañamiento individualizado muchas de las pautas que dábamos para disminuir esa ansiedad y ese estrés eran pautas de ejercicio descárgate una tabla de ejercicio y trabaja semanalmente este tiempo y organizando con ellos y con ellas el que pudieran hacer sí algo de descarga física al final esto como que te proporciona ya sabemos todos los beneficios que tiene el deporte a nivel psicológico social y así también hicimos en la fase 2 que os comentaba también en la presentación en la desescalada estos talleres era una combinación de hacer actividades vinculadas con lo tecnológico con lo más normalizado que podíamos hacer un campamento urbano en interacción entre iguales y tener esos juegos bueno más al aire libre y de desfogue Isabel ¿hay alguna pregunta más en el chat que quieras? yo creo que el resto bueno hay alguna reflexión que sí que sería interesante sobre todo que vais a tener ahí el chat para echarle un vistazo muy bien si hay alguna pregunta más ya a micrófono abierto porque estamos ya casi acabando a micrófono abierto si hay alguna persona que a micrófono abierto queréis hacer alguna alguna pregunta bueno pues muchas gracias Mar Inmaculada Lucía creo que ha sido una mesa redonda muy oportuna y muy interesante muchas gracias por las aportaciones que habéis hecho y por las respuestas que habéis dado y para cerrar esta mesa redonda de este foro comunitario de la unidad PISA de foro comunitario de primavera del curso 2020-2021 voy a ceder la palabra a Raquel López Rodríguez que es nuestra teniente de alcalde responsable del área de derechos de la ciudadanía y concejala de bienestar social del ayuntamiento de Fundalabra Raquel por favor cuando quieras muchas gracias Miguel muy buenas tardes ya a todos y todas ¿se me oye bien? ¿sí? bueno pues muy brevemente porque me imagino que después de la mañana intensa de encuentro que habéis tenido estaréis deseando bueno pues finalizar este foro ¿no? quería quería para despedirnos agradeceros a todos y todas la participación en este espacio que para nosotros para el ayuntamiento de Fundalabra era como siempre es el foro un espacio muy importante de encuentro de profesionales que trabajáis desde la pluralidad y las diferentes disciplinas bueno pues con población joven o con población adolescente y siempre entendemos que es muy oportuno la formación y dedicar un tiempo de nuestro trabajo a compartir experiencias a compartir buenas prácticas a compartir inquietudes y también dificultades que nos encontramos o que os encontráis en el día a día en vuestro trabajo y en vuestra intervención con esta población juvenil tengo que reconoceros que no he estado el 100% del foro pero si os he tenido de hilo musical prácticamente toda la jornada y bueno pues comparto comparto mucha o todo de lo que sea expuesto creo que habéis abordado aspectos muy importantes y necesidades y contextos que hemos estado viviendo pues todos y cada uno de los ayuntamientos o entidades o instituciones durante este último año que ha sido especial por la pandemia y por la COVID que nos ha un poco marcado un nuevo ritmo a todos y todas en nuestro trabajo desde la propia inauguración que mi compañero el primer teniente alcalde Isidoro hacía hablando de una necesidad tan importante que se nos vino encima como fue la existencia de una brecha digital entre las poblaciones y lo que derivó en lo que él denominaba el asentismo escolar digital que hubo que abordar inmediatamente a otros aspectos que me parecen muy importantes que habéis abordado también como es el aspecto emocional me ha parecido fundamental todo lo que habéis abordado sobre la importancia de identificar y de saber trabajar las emociones es verdad que la población adolescente no siempre cuenta con las herramientas necesarias para poder gestionar todas esas emociones que están viviendo en esta etapa de su vida y de su proceso y transición a la vida adulta y bueno pues hay vuestra labor y vuestro trabajo me parece imprescindible quiero finalizar para no extenderme haciéndolo con un agradecimiento a mi equipo que hago extensivo a todos los equipos a todos los equipos de profesionales que podríamos decir que perfectamente estéis representados en todos y cada uno de vosotros a mi equipo de técnicos y técnicas del programa PISA que todos los años hacen un trabajo extraordinario pero que este año han tenido una misión importante que es saber adaptarse a esta nueva realidad tener esa resiliencia que es necesaria para ser capaces de dar nuevas respuestas a nuevos retos y nuevas necesidades y hacerlo con una población especialmente importante como es la población adolescente y joven no solamente porque ellos mismos están en una etapa delicada o especial como decíamos de ese tránsito a la vida adulta sino porque además también han sido muy o han intentado bueno yo creo que se les ha penalizado mucho o se les ha criminalizado mucho también dentro de este proceso y bueno ha sido yo creo que fundamental ahí vuestro trabajo creo que en términos general la población joven y la población adolescente es una población responsable en su comportamiento y en el cuidado pero bueno no siempre se les ha tratado así como decía luego extensivo a todos vosotros especialmente a todas las entidades sociales a todas las instituciones que han trabajado en red en Fuenlabrada con el ayuntamiento de Fuenlabrada durante este último año que han desarrollado un trabajo excelente que nos han permitido generar esa red social de trabajo con jóvenes y con adolescentes y que además ha permitido como decía Lucía pues tener la capacidad de poner en marcha propuestas nuevas propuestas innovadoras como es ese trabajo que están desarrollando para abordar esas nuevas necesidades que son las derivadas de la pandemia las nuevas adicciones al abuso de la tecnología que no como muy bien decís los adolescentes son una población que ya hacían un uso importante no sé si excesivo o no pero muy importante de las redes y de la tecnología en su día a día pero es verdad que el confinamiento pues nos ha hecho hacer un uso intensivo al conjunto de la población también nosotros como población adulta lo hemos incorporado a nuestra propia metodología de trabajo este foro se está desarrollando a través de estas nuevas plataformas tecnológicas que años anteriores lo hacíamos presencialmente la tecnología en sí misma no es mala el abuso en una población tan vulnerable como la adolescencia que no son conscientes del riesgo como decíais pues puede tener otras derivadas y es en lo que las administraciones públicas y el ayuntamiento de la Polarada estamos empeñados en prevenir y en trabajar así es que muchísimas gracias a todos por el interés mostrado por esta jornada y reitero el agradecimiento a todos los profesionales que les he hecho posible bueno pues que sigamos trabajando de una manera resiliente y os animo y os animo a seguir haciéndolo muchísimas gracias muchas gracias Raquel gracias adiós gracias bueno gracias a todos por participar adiós y nada yo creo que ha sido muy interesante todo gracias muchas gracias adiós gracias 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 buen día gracias gracias adiós mar ya cerramos gracias ay espera 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 cancela Sí, ¿no es eso?